Gracias. Si tienes un teléfono celular, entonces es probable que lo has utilizado durante la conducción de tu vehículo. Doctores dicen que este hábito peligroso es la causa de accidentes y la pérdida de vidas y aquí explicamos por qué es probable que tu doctor te lo va a preguntar en tu próxima visita. Llamar o mandar un mensaje de texto es el tema de un nuevo artículo publicado en la revista médica de Nueva Inglaterra esta semana. Los autores sugieren que los médicos hablen con los pacientes sobre sus hábitos de conducción cada vez que vayan a realizarse un chequeo anual. Discutir las consecuencias potenciales de salud de conducir distraído puede ser tan importante como hablar de la utilización del cinturón de seguridad y evitar los cigarrillos y alcohol o drogas. Según el autor, 275 millones de estadounidenses tienen teléfonos celulares y 81% de ellos han utilizado el teléfono mientras conducen. Hablar por teléfono o mandar mensajes de texto mientras manejas es la causa de 1.6 millones de accidentes automovilísticos cada año en el país, es decir, el 28% de todos los accidentes. De hecho, los conductores que usan teléfonos celulares son cuatro veces más propensos a tener un accidente que los conductores que no están distraídos, que es comparable a conducir mientras estás ebrio. Los conductores que están texteando son hasta 23 veces más propensos de tener un accidente. Y usar un dispositivo manos libres no hace el uso del teléfono más seguro. La mejor opción es hacerse hacia el lado de la carretera si necesita hacer una llamada o simplemente esperar hasta que llegue a su destino. Esto fue todo en el Minuto de Salud de Hoy. Ahora regreso contigo.